hoy amanecimos con la mala noticia de que este pececito falleció, no lo piques, lo anda picando pues si miren, estaba aquí sentada editando y lo empece a ver según yo si se movía y ya de repente me di cuenta que no pues lastima el pececito, estaba la parejita de esos mismos y primero murió uno y ahora murió el otro no sé que pasaría ahí andan comiendo y si se me toca comprar más yo quisiera tener más, llenar más pero saben por qué me estoy deteniendo porque estos bebés de acá van a crecer y van a ir a parar ahí a la pecera entonces estos son 10 y no son chiquitos, van a crecer pues allá andan la mamá y el papá de esos blancos que andan ahí no están, este exactamente entonces no están nada pequeños no están tan pequeños pero tampoco tan grandes pero son 10 que voy a poner aquí esos hasta ahorita pues ya yo digo que ya no se van a morir ninguno si estuvieron muriendo algunos pero yo creo que ya no entonces esos van para acá y pues estoy esperando yo quiero otro quiero otro japonés de esos de estos quiero otro de esos y quiero otro negro también de este y unos que mire muy bonitos pero por eso es que me estoy deteniendo oigan pues estoy editando déjenme tapar la comida de los peces aquí estoy editando y acá estoy subiendo video ya menos se termina de subir para publicárselos mi tacita de café que la verdad ya no tiene ya me la tomé miren como ven con este espacio yo creo que vamos a buscar un escritorio aquí que se que se acomode bien aquí en este espacio y que combine como los colores de la sala los muebles algo aquí se me antoja vamos a buscar una opción por lo pronto aquí estoy que estoy súper cómoda ¿no? y acá tengo la silla estoy muy a gusto así no necesito más pero por estética yo digo para que se mire bonito yo creo que sí vamos a buscar un escritorio bueno déjenme les sigo ya este video ya va en setenta y cinco ya en un ratito más yo creo en una hora más y por acá continúo editando buenos días hola bienvenidos a un nuevo vlog espero que estén muy 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 bien que tengan un excelente día yo aquí ya me bañé ahorita no les daba la cara porque andaba todavía sin bañarme ya saben bien greñuda bien hinchada de la cara yo siempre despierto como muy hinchada de los ojos más más de los ojos fíjense que anoche estuvo lloviendo y ando viendo ando viendo aquí pero no no se ven ni charquitos ni nada tenemos flores por aquí estas amarillas estas rosas muy buenas estas son nuevas no había dado flores esta matita ya tiene ahí falta que esta le salgan flores blancas no le han salido pero si así está voy a déjenme buscarle un sobre al chapo voy a dar desayuno a los perros mientras se levantan mis muñecos todavía no se levantan los pequeños pero estos ay aquí anda mi viejo hola mi amor holitas ya te levantaste como me han hecho mi rey bien mi amor buenos días mi beso ay que rico beso buenos días te habla el chapo te habla el chapo se vuelve loco que quiere el chapo también que le beso que le beso que quiere mi chapo que le beso te habla que quiere el chapo le voy a dar croquetas con sobre le voy a poner un sobre bueno si ya encontré allá había afuera acá afuera no ni me dice es que el andaba buscando anoche en el refrigerador un sobre abierto porque siempre le doy la mitad la mitad y con la siguiente comida la mitad y anoche le andaba buscando sobres en el refri para darle pero le dije ya se lo comió ya no hay déjenme servir le voy a traer una cuchara y eso nada más se lo come el chapo a la Fiona no le gustan los sobres verdad Fena a ver vamos a ponerle al chapo sobre te toca sobre chapo con eso y se lo revuelvo con croquetas miren le pongo sobre le pongo croquetas para que se llene y ya de todas formas acá este espacio siempre les tengo croquetas ya no hay croquetas ahorita voy a ir a traer es que afuera tengo el costal y en este bote les traigo para no tener toda la bolsa aquí adentro la bolsa grande ahorita lo voy a ir a llenar pues así todo el día les lleno este y ahí si le doy nada más en la mañana y en la tarde noche y listo mira mi amor ya les serví ten dáselo que se lo coma a mi aquí no mi amor porque a la Fiona no le gusta el sobre quiere comer el chapo quiere comer el chapo toma Fiona Fiona come el agua si se las tenemos afuera porque de repente que golpeamos el bote o algo tiramos agua aquí ay no o que los niños se ponían a jugar con el agua de los perros no no mejor la dejamos afuera déjenme ver que hago de desayuno entonces aquí le vamos a guardar al chapo su sobre para más tarde mi amor saben que se me olvidó ayer que salí iba a comprar huevos y se me olvidó y amanecí sin huevos yo tengo dos huevos para ellos yo me voy a hacer un licuado oh mi amor quieres desayunar hot cakes si te lo voy a hacer entonces el hot cakes ya te lo voy a hacer a ver déjame sacar todo lo de los hot cakes me hice primero el licuado ¿por qué? yo voy a hacer mi mamá ay él me ayudó gracias 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 de ti fechucho hola hola mi mi ay se ve bien cremosito bien rico a Santero también le gusta el licuado ¿verdad mi amor? sí me quise hacer el licuado primero para estármelo tomando mientras les preparo los hot cakes y aparte porque iba a tener ocupada la licuadora pues hago la mezcla aquí y de aquí la estoy vaciando al comar iba a tardar en desocuparla gracias listo nada más la enjuague no necesitamos lavarla a ver déjame enjuagar la tapa media taza de harina media taza de avena y todo lo lo que dice aquí igual huevo mantequilla leche y le pongo medio plátano y le da un sabor vamos a medir espérame mi amor necesito medir la taza ya está mamá mamá ya está ya está mi amor ok voy a ir calentando el comar bueno aquí ya no me vas a poder ayudar porque esto ya va a estar caliente bueno ahora sí ya estoy calentando el comar le voy a poner un poquitín de mantequilla bien ¿cómo salieron ¿cómo salieron santi? bien ¿te gustaron? sí aquí se los serví con miel nada más ¿cómo salieron muñeca? muy bien buenos días buenos días ya sigue comiendo tienes la boca llena salieron bien ricos dicen pues ya terminé el desayuno me queda todavía licuado me voy a sentar voy a estar aquí aquí me voy a sentar con ustedes nada más espérame voy a ver si tiene pila la aspiradora creo que no la cargué ayer voy a conectarla porque ahorita aquí en el baño por aquí empiezo a limpiar ya saben ya el lavamanos ya quedó el baño ya saqué la basura ya todo ahorita voy a trapearlo nada más me falta limpiar este espejo que no me duró limpio no me dura limpio pero es que está súper grande miren voy a hacer como una toma amplia oh ahí está así es el baño y lo que les quiero enseñar es esta esquina la esquina del caos yo compré estas repisitas en Gualdos según yo para tener mis productos así paraditos acomodaditos pero resulta que no caben oiga no me caben abajo y arriba pues no no me gustó la verdad entonces ando buscando otra opción les estaba platicando pero llegó Santiago corriendo y tuve que apagar la cámara justo les iba a platicar que Santiago ya tiene como dos días o tres días que me dijo que ya o sea ya pañal ya no mamá ya voy a hacer pipí en el baño yo siempre obviamente yo siempre he seguido así que mira mi amor aquí se hace pipí le compré su ropa interior para que tuviera todo pero todo era hasta que él estuviera listo pues ya hace como dos días me dijo que ya así que ayer que fuimos a la casa aproveché y le traje el bañito aquí lo puse pues se lo limpie se lo puse ahí le dije a ver mi amor donde quieres que te lo ponga tú acomodala donde tú te sientas a gusto y pues lo puso aquí y resulta que sigan ahorita ya tiene toda la mañana sin pañal y muy bien yo encantada la verdad es que yo no lo force tiene tres años tiene tres años yo sé que en las guarderías y mucha gente le quita el pañal a los dos años pero yo intenté a los dos años y no quiso después ya saben que nuestra vida era todo un caos estábamos como enfocándolos en otras cosas así que no me iba a poner a como a forzarlo pero ahora el solito me dijo que ya y eso me tiene muy feliz la verdad es que me cayó de sorpresa que me dijera ya mamá ya pañal ya no voy a traer el Windex este y si lo ha hecho muy bien toda la mañana verdad mi amor quien lo ha hecho muy bien muy bien muy bien lo dejé en puro boxer y camiseta para que no batalla al bajársela y lo está haciendo super bien ya casi termino de aspirar oigan pero ando buscando las puntas para cambiarle a la aspiradora quiero quiero aspirar los sillones primero primero con esta le voy a dar todo como donde entran las divisiones déjenme lo aspiro con este y después le voy a poner este cepillo para para como tallarlo todo así irlo aspirando eso vamos a hacer a ver déjenme los pongo por aquí chau ho chau 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 Voy a cumplir el antojo a los niños y les voy a hacer pizza. ¿Quieren pizza, verdad? Ya les había platicado en videos anteriores que mi prima Elizabeth me mandó cuidado, me mandó unas pizzas. Hace días hicimos las pequeñas y ahora vamos a hacer las grandes. Bueno, nada más voy a hacer una para ellos. Estaba terminando de limpiar, de aspirar y fui a limpiar la aspiradora, a limpiar los trapitos con los que sacudí y está haciendo un calor, oigan afuera, como no se imaginan. Ahorita me ayudas a acomodarle los peperonis. Bueno. ¿Y el queso? Y el queso también, mi amor. ¿Y la salsa? Yo le voy a poner la salsa. ¿Y yo le pongo el queso? Sí, tú le pones el queso. Ya está lista para ayudarme ella. Santiago también me va a ayudar. ¿Qué le vamos a poner? Peperonis, ¿qué más? ¡Queso! ¿Queso? ¿No le quieren poner salchichas o jamón? Salsichas, queso, peperonis, salsa. ¿Con todo? Sí, qué rico. Bien, rica pizza que van a comer estos pequeños. Miren, ya tengo el horno calentando. Así que ya la voy a poner 10 minutos y listo para que coman. ¿Ya la probaste? ¿Te gustó? ¿No está caliente? No. ¿Qué muñeca? Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué hermosa, mi vida! ¡Cómo te amo! ¿Están bien las chicas, mi amor? ¿Y tú? Muy bien. Aquí para que te vean. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Lista para comer pizza? Sí. A ver, pruébala. Quiero que me digas qué tal salió. Tu hermana dice que está rica. Si necesitas queso, se te une. ¡Ay, qué hermosa! Y queso. Y queso. Extra queso. De el mismo de las quesadillas. Sí. Cómetelo. Del mismo de las quesadillas. Les digo que yo no quería comer pizza, pero ya se me antojó. No me aguanté y le mordé a la de Santiago. Está bien rica, ¿verdad? Sí voy a comer. Pero me quiero hacer una sopita de repollo. Entonces ya sí la acompaño, como verduritas. Y me voy a comer un trozo de pizza. Así que déjenme sacar todo. Muy bien. Qué delicia de verduritas. Déjenme sirvo. Y la verdad es que sí. Me voy a comer un trozo de pizza. Y uno, porque uno me dejaron, miren. Bueno, acá Víctor. Víctor, ¿estás comiendo, mamá? Voy a servirme horchata. No, no, ya mamá, ya mamá. Horchata. ¿Y tú, Santi, ya me amortellanaste? Sí. Sí, ok. Chicas, pues voy a comer. Provechitos, ustedes también están comiendo. Nos vemos en un rato. Ya saben mi rutina, comer y descansar. Así que nos vemos más tarde. Estaba tan a gusto, acostada. Como si no tuviera pendiente. Y de repente que me acuerdo que no he ido a comprar huevos. Ustedes saben que los huevitos es indispensable. Necesito ir a la frutería. Ya le estoy diciendo a los niños que vamos a ir. Vamos a salir. Vamos a salir. El video que subí hoy. Era sobre el día que hice el pescado empanizado, el capeador y todo eso. Pues lo subí hoy. Pero Jacqueline hoy subió la compra del refrigerador. Y eso es porque yo estoy atrasada. Siempre estoy atrasada. Es mi tema, como siempre. Oigan. Estoy atrasada, creo que como cinco videos. Como cinco vlogs, algo así. Y pues hoy Jacqueline hoy subió lo del refrigerador. El refrigerador se lo entregué ayer. Para que se den una idea más o menos de la noción del tiempo. Entonces, sé que hoy estuvieron llegando muchas personitas nuevas. Que vienen del canal de mi amiga Jacqueline. Muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme. Espero que mi contenido les guste. Que se queden. Que me dejen su like. He estado leyendo comentarios. Nada más los leí, pero no les alcancé a contestar. Ahorita me voy a poner a contestarles sus comentarios y todo. Dándoles la bienvenida. Espero que sean más. Los que vienen del canal de Jacqueline. Van a ver el video de la venta del refrigerador. Como en unos tres días más o cuatro días más. Y en el canal de Jacqueline, pues ella ya lo puso. Porque yo soy la que voy atrasada. Por eso es el... Ahí el descontrol de los días. Pero eso pasa porque el internet de aquí es súper lento. ¿Listo mi amor? ¿Vamos? ¿Listo muñeca? Sí. Vamos. Les digo que... Ay, es que apague el foco. El internet de aquí es súper lento. Y hay días que no alcanzo a publicar el video. Porque no se subió. Y también hay días que uso tantos vlogs. Que ya mejor ni grabo. Hasta que le bajo un poquito. Porque se me van juntando y juntando. Ay, apague hasta el foco y no me ven. Se me van juntando. Y luego no los publico. Y pues ahí me da súper atraso más. Ya está oscurito afuera. Oigan, ya no me van a ver. Pero bueno. Nada más voy a ir a la frutería. Y quiero pasar por el puesto de tamales que hay aquí en la colonia. Bueno, aquí cerca. Porque Juan trae antojo de tamales desde hace días. Y no se los he podido comprar. No se los he podido cumplir. Es que no ha habido. Ayer pasé y no había. Creo que ya ha ido dos veces. Sí, dos veces ha ido ya. Y no le encuentro tamales. Espero que ahorita sí le encuentre. Para comprarle. Y ya tenemos la sopa de repollo. Ya con un tamalito. Y ya tiene su cena lista. Si no, igual tengo frijolitos. Ahorita vamos a traer tortillas. Y si puedo, si encuentro, también voy a traer queso fresco o panela. Porque no siempre hay. Así que vámonos. Ahorita les grabo porque no. No me van a ver nada y necesito apagar el foco este. Ya regresamos, oigan. ¿Qué creen? Sí le encontré tamales a Juan. Pero no le encontré del elote. Él quería del elote. Le encontré de frijol yurimuni. Así que le traje dos de frijol yurimuni. Y traje de carne. A ver qué quiere comer. No están haciendo del elote. Creo que no hay el elote o algo así. Así que no. No están haciendo. Los voy a meter aquí al micro. Así con todo y bolso. Los voy a meter al microondas para que no se enfríen. Porque vienen calientitos. Bien ricos. Para cenar. Y me voy a poner. Uy pero ahí están los hot cakes de los niños. Estos hot cakes se los voy a guardar en el refrigerador. Por si se los quieren desayunar en la mañana. Y me voy a poner a calentar la sopita de repollo. La voy a calentar. Para que esté lista ahorita que llegue a cenar. A lo mejor quieren cenar los niños. Este con un vaso de yogur. Yo creo que sí. Les voy a preguntar. Y compré huevos. Aquí están los huevos. Ya calenté la sopa de repollo. Pues los tamales vienen calientitos. Pero bueno aún no llega. Así que me voy a sentar a editar. Porque yo no le he avanzado nada al video de mañana. Y quiero subirles video mañana. Así que me voy a poner a editar un ratito. Mientras llega Juan. Para cenar. Ya me estoy saboreando esos tamales. Ya me los quiero comer. Pero pues lo voy a esperar. Sí. Yo también tengo hambre. Te estaba esperando. Ya llegó Don Juan. Amor. Fui a buscarte tamales. Porque querías tamales de elote. Pero no te encontré de elote. ¿De qué me tocaste? Uy se me iba a caer el plato. De... ¿Cómo se llama? De frijol y de carne. ¿De qué quieres? Yo te trae ya aquella. ¡Ay qué rico! Miren me trajo jaiva. Se aproximaron las ricas tostadas de jaiva. Y... ¿Y si hay sopa de repollo? Para acompañar los tamales. Sí. Déjame decirlo Juan. Mira. Te encontré de frijol. Te traje dos. Y traje de carne. De lo que quieras. ¿De qué quieres? ¿Un ayuno? Me voy a servir una poquita de sopa. De repollo. Chicas pues vamos a cenar. Porque va llegando Juan y ya sabrán. Trae mucha hambre. Y a mí también la verdad ya me estaba dando un poco de hambre. Me voy a comer un tamal. Ay mi amor. ¿Quieres un tamal con nosotros? Ok. Siéntate. Santiago dice que se va a comer un tamal. Y ya cenó. Eso no. ¿Quieres de los de frijol? ¿Sí? Te voy a servir. Ay no lo puedo partir. Miren. De carne. Trae aceituna. Por aquí anda la aceituna. Trae papas. Me serví un poquito de sopa de repollo. Mi Juan se sirvió uno de frijol. ¿Vas a comer delote? Digo de carne. También va a comer de carne. Santiago acompañándonos con frijol de frijol. Con tamal de frijol. Qué rico. Provechito amor. Gracias. Provechito. Provechito. Ay. Ya les ando buscando pijama a los niños. Pues nada ya. Juan ya se metió a bañar. Aquí estábamos platicando. Escuchando las historias de Victoria. Pero se metió a bañar. Y los niños están lavando las manos. Los dientes y todo. Para ponerles pijama. Ya saqué sus pijamas. Así que yo creo que aquí ya me despido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a todas las que vienen del canal de Jamareli. Estuve leyendo los comentarios. Les estuve contestando. Espero que mi contenido les guste. Les agrade. Y se queden. Y por supuesto que las que siempre me apoyan también. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme. Así que nos vemos mañana. Que tengan un excelente día. O una excelente noche. Depende a qué hora me estén viendo. Si están tomando café. Si están desayunando. Lo comiendo. Haciendo negocios del hogar. Yo también así cuando ando limpiando. Pongo los videos que me gusta ver. Que puedo estar escuchando. Y así. Así que bueno. Ahora sí ya me despido. Nos vemos en el siguiente vlog. Bye bye.